Presidente, ¿con qué expectativas llega Uruguay? Estoy muy contento primero de estar aquí, de tener esta grata oportunidad de visitar por primera vez Uruguay y de estrechar la relación de México con Uruguay, de buscar mecanismos para un mayor intercambio tanto económico, cultural, educativo y sobre todo, aunque es una visita muy breve vengo con el interés de conocer varios de los programas que han resultado exitosos en materia educativa y sobre todo agradeciendo la gran hospitalidad que el presidente Mujica me está dispensando ¿Qué es Uruguay como primer país para visitar? Es un programa que sin duda se ha convertido en un gran referente de éxito y que queremos conocer más ahora que estamos iniciando la gestión de gobierno en México y que yo he hecho un compromiso precisamente en torno a una dinámica similar a la que tiene Uruguay por eso el interés de conocer este programa que vamos a trabajar muy unidos, que hemos logrado una gran identificación personal que sin duda será una gran incontribución a que la relación entre México, Uruguay, Uruguay y México sea muy buena ¿Cómo fue la charla en el avión, presidente? Muy amena, muy agradable, muy amable Es una persona muy grata, muy cordial, muy contento de estar aquí Gracias Gracias ¡Gracias!